Tras la declaratoria de alerta roja hospitalaria en el departamento por la alta ocupación de los servicios, en el hospital de Sonzón se toman algunas medidas especiales. La declaratoria implica que la gobernación será quien controle las remisiones de los municipios y el acceso a las unidades de cuidados intensivos. Cuando se declara una alerta roja es algo muy delicado, porque quiere decir que la ocupación de las camas en los otros hospitales es muy alta, es superior al 80%, en este momento estamos alrededor del 83%. De hecho, estuve haciendo el ejercicio de yo misma llamar a los hospitales a preguntar la capacidad de las camas de UCI, porque debíamos remitir usuarios de acá del hospital, y efectivamente la mayoría de los hospitales de Antioquia no tienen capacidad para recibirnos pacientes en UCI. Eso es algo supremamente grave, supremamente delicado y supremamente alarmante, porque si se nos llegan a complicar usuarios acá, es muy difícil lograr que en los otros hospitales nos puedan recibir los pacientes, sobre todo por el incremento de los casos de COVID que se está presentando y por las complicaciones que ahora se están viendo mucho más. Era algo que no se nos había presentado en el municipio, pero ahora sí se nos está presentando y es que los usuarios se nos están complicando los que están positivos para COVID-19. Desde el Hospital de Sonzón se ha tomado la decisión de aumentar los espacios de atención a pacientes con COVID-19. Tenemos activada nuestra zona COVID, tanto en urgencias como en hospitalización. Hemos tenido pacientes hospitalizados por sospecha o confirmados por COVID-19 y hemos requerido remitir a otros niveles de atención. Los que se han remitido a otros niveles de atención, se han remitido tanto para hospitalización general como para unidad de cuidados intensivos. Se están dando reinfecciones, es decir, pacientes que ya les había dado COVID les está volviendo a dar. Cuando hay una reinfección, el pronóstico es más malo, por decirlo de alguna manera. Los síntomas son mucho mayores y es más difícil la recuperación de los usuarios. La ocupación que nosotros hemos tenido, hemos tenido incluso tres habitaciones ocupadas de las cuatro, o sea, solamente una disponible. En este momento, para el transcurso de esta semana, vamos a ampliar esa sala a dos habitaciones más. Sin embargo, pues es muy poquita, digamos, la capacidad que tenemos si llegamos a tener muchos pacientes con infección de COVID-19 que requieran manejo intrahospitalario o que requieran remisiones. Sin embargo, el llamado a la gente es que, como estamos en un ambiente hospitalario, pues traten de evitar venir por cosas que no son tan necesarias. O sea, presentando gente que viene a pedir fichos todos los días, que viene a hacer filas todos los días sin necesidad. Entonces, el llamado para la población es a que si van a venir al hospital es porque en realidad requieran un servicio, una atención y que sea estrictamente necesario. Al aumento de casos de COVID-19 en el municipio se le suma la temporada de gripe común.